Carlos muere el 12 de octubre de 2006 y exactamente 10 días después sucede un milagro eucarístico en Tixla, México. En este milagro yo veo mucho, sin duda, la firma de Carrao. Todos decían, Carlos es un chico especial, increíblemente amable y bueno. ¿Y qué le hace tan especial? El hecho de su pureza interior. Creo que él, con su comportamiento natural y altruista, era una persona increíble y podía ser un ejemplo para cualquiera. Confieso que en aquel momento, ignorando que él padecía tan grave y repentina enfermedad, llegué a pensar, ¿se habrá escapado de su casa? Pero ellos me dijeron, no, el Señor se va a llevar.